¡Ángela! ¡Ángela! ¡Casú! ¡Dame! Fotocopia barata, aún no estamos en Halloween, Angelita. ¿Cómo para que te andes disfrazando de Casú? Pues resulta que los internautas han encontrado unas fotos de la mexicana que vendría a ser una fotocopia de Casú. Recordemos que a finales del año 2022, cuando Angelita se las daba por modelo, hizo su debut en el desfile Savage por Fenty Vol. 4, la renombrada marca de lencería de Rihanna. El evento es muy conocido por promocionar la diversidad de la belleza. La hija de Pepe Aguilar supo cómo desenvolverse en las pasarelas pese a sus nervios, demostrándonos cómo desde muy joven está acostumbrada a los escenarios. Aunque ya han pasado dos años de aquel desfile, se recordó con muchas risas entre internautas el look de la menor de los Aguilar, pues se le compara con el estilo que casi siempre porta la cantante Casú, debido a que esos no son los usuales colores de Ángela. Incluso ella declaró en algún momento que no se sentía muy cómoda y ese look se salía de su zona de confort, pero tuvo que acoplarse a las normas de los diseñadores de la marca de lencería de Rihanna, pues ese vestuario no fue idea de la novia de Nodal. Aunque ya se dijo que Ángela no fue quien decidió elegir ese look, los usuarios de igual manera han decidido criticarla en comentarios mediante redes sociales. Esta no viene siendo la primera vez que ella es criticada por no tener ni una pizca de personalidad, pues su imitación y copia más famosa es cuando intentó ser Selena Quintanilla, pues en varias ocasiones la joven mexicana le ha rendido homenaje a la reina del Tex-Mex, mediante covers y sobre todo luciendo vestuarios idénticos al de Selena. El más popular de todos es el enterizo color morado de brillos que tanto caracterizaba a Selena, pues fue el que usó en su último concierto televisado en el Astro Dome de Houston, Texas. Este y más fueron también imitados por la menor de los Aguilar, quien siempre recalca que solo trata de homenajearla. Pero la engreída de los Aguilar también parece que sacó sus ideas del look de alguien más. Aunque se critica que es Yalitza Aparicio la que imita el look de Ángela, creemos que la novia de Nodal tiene un historial más de imitadora. Algunos de sus controversiales outfits son que ambas usaron casi el mismo vestido rojo que combinan casi las mismas prendas en estaciones frías y portan alguna prenda con bordados mexicanos. Pero a pesar de que la copien, Kazoo siempre dará de qué hablar, pues ahora acaba de reaparecer para sorpresa de sus seguidores con un nuevo look muy al estilo de ella. ¡Hey! Esperen, que ya sabemos que quieren ir corriendo a las redes de Kazoo a enterarse del chisme, pues resulta y acontece que su cambio de look fue publicado por una cuenta de TikTok dedicada al planchado de cejas, mantenimiento de pestañas y más servicios similares. Hasta el momento, Kazoo no ha publicado nada en sus redes y tampoco ha dado declaraciones. Pero hasta aquí, mis amores. Vaya que Kazoo está sanando bien. Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Quién será la próxima a quien Ángela imite? ¿Qué te parece el nuevo look de Kazoo? Te leemos en los comentarios. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más, más de todo México querido. ¡Hasta la próxima!